... ... ... Monchis, ¿qué estás haciendo? Aquí, tentaba. ¿Viendo qué? Esos son los patos. Esos son hembras porque están... ...dí hola. Hola. Está muy abajo el agua. No, pero yo digo que esas son hembras porque... ...las hembras se... ...se acuestan. Ajá. ¿Todo que hay también aquí? Sí, muchos animalitos. ¿A dentro de aquí? Y peces también. Ahí fomen todo eso. ¿Todas las casas de aquí pueden pescar? Sí. Ahí están todos. Aquí está el parque. No toques nada. Aquí está el parque. ¿A gusto que? Sí. Tengo airecito, sabroso. Pichica, niña. Pichica, niña. Mi chanquita, güera. Relajado, relajado. Oh, niña. Sí. Lo que estamos haciendo. No.